La Confederación Agropecuaria Nacional rechaza el amparo presentado por oportunistas y vividores que se oponen a toda iniciativa de desarrollo de la población. Existen miles de productores de leche, carne de pollo, carne de res, huevo, carne de cerdo y otros productos en todo el territorio nacional, cuya producción se pone en alto riesgo por la falta de acceso a las semillas genéticamente mejoradas en maíz, soya y otros cultivos. El sector agropecuario nacional en esta oportunidad manifiesta al país su predisposición para convertirse en el principal soporte de la economía nacional y de esa forma llevar adelante el crecimiento económico y el desarrollo de Bolivia. Vamos, que tenemos grandes oportunidades, no admitamos a personas que nos quieren hacer retroceder. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, como entidad técnica coadyuvante al desarrollo del país frente a una acción popular interpuesta para bloquear la agrobiotecnología en Bolivia advierte sobre las serias consecuencias que ello podría traer a la economía, la estabilidad social y los empleos de los bolivianos. El modelo productivo cruceño basado en la agropecuaria, la agroindustria y la agroexportación no solo ha contribuido a lograr la soberanía alimentaria del país sino a generar excedentes para alimentar a millones en el mundo a partir del reencomunado trabajo entre collas, camas y chapacos en pacífica convivencia. ¿Aprobar suerte? Esta maquinación de organizaciones radicales que rechazan la pacífica coexistencia de diferentes modos de producción coarta la posibilidad de un mayor desarrollo agropecuario y lo pone en vilo la soberanía alimentaria lograda en base al exitoso modelo productivo cruceño. Como Asociación de Transporte Pesado Internacional, Asociación Bolivia, parte del sector de transporte pesado internacional, nosotros somos parte de todo lo que es la cadena productiva, de transportar semillas, el traslado del producto a los hilos de almacenamiento, de los hilos de almacenamiento a las industrias, de las industrias al abastecimiento nacional y también los excedentes para la exportación. Entonces, son miles de fuentes de trabajo que se estarían viendo afectadas por esta acción popular de algunas personas, ONGs, incluso que son fuera del país, que están inmiscuidas en esta situación particular de Bolivia. Nosotros como sector hemos visto en las sesiones pasadas, durante la época de sequía, que nos ha faltado trabajo, precisamente porque la tecnología que se emplea en este momento no está en similares características a los países vecinos. Es por esta razón que ha habido una disminución considerable en cuanto a trabajo, a los viajes, a la cantidad de viajes que se realiza. Por esta situación, nosotros nos hemos visto preocupados por la disminución de trabajo y nos hemos interiorizado un poco en cuanto a información. El utilizar biotecnología, ciencia adecuada para poder hacer y competir en este momento con los cambios climáticos que ocurren en el planeta, es imperioso y es necesario para el sector productivo y también para el país. Los productores de grano de las principales zonas productivas del departamento de Santa Cruz en el municipio de Cuatro Cañadas, San Julián, Bailón, El Puente, Oquinava, San Pedro y Fernández Alonso deseamos manifestar que necesitamos utilizar tecnologías modernas como los eventos de semillas genéticamente mejoradas para mejorar la productividad y competitividad en nuestros cultivos para mitigar los efectos climáticos adversos y de ataques de plagas que ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas.